En estas fiestas y el recalentado, disfruta del delicioso pan bimbo artesano y envuelve tus comidas con bollos artesano. Bimbo artesano, el arte de acompañar. En estas fiestas y el recalentado, disfruta del delicioso pan bimbo artesano y envuelve tus comidas con bollos artesano. Bimbo artesano, el arte de acompañar. Gracias por ver el video.